El seminario sobre la enseñanza del diseño en el sistema modular y pues como ya todos la conocen, aquí a la doctora Marisa Insulza, sabemos que tiene una amplia trayectoria sobre reflexiones sobre el sistema modular, ha trabajado en cosas que ya son de su campo de especialidad, sobre pedagogía, sobre cuestiones de la enseñanza, diseño curricular, nos ha apoyado en algunos momentos aquí en la división y sus aportaciones siempre han sido valiosas para la universidad, entonces no quiero extenderme en su currículum, a lo mejor si ella quiere agregar algo, pero desde luego a nosotros es un honor tenerla aquí y agradecemos que haya aceptado la invitación y después más adelante se incorporen más compañeros, aprovechando mejor la plática que tenemos con la doctora Marisa Insulza Breña. Estos sonidos. Bueno, buen buen día, chicas y chacos. Bueno, yo no sé si ya llegó el chisme, a José Luis ya le había llegado el chisme de que me estoy, estoy en licencia prejuvenatoria, ya me estoy jubilando. Es una experiencia muy curiosa, muy, muy, muy rara, porque me estoy jubilando, no porque, bueno, me estoy jubilando porque siempre había pensado, importante salir de la universidad con salud, con vitalidad, etcétera. Me parece importante dejar espacio a los jóvenes egresados o profesionistas para ocupar espacios, pues que ya vale la pena que vayamos desalojando. Pero uno se agregó otra razón, que no es nada, nada bonita, no es, no es padre, me tiene muy, muy conflictuada. Y es el hecho de que ya no, ya no me gusta la universidad. ya no es el espacio, pues que fue para los aquí presentes, excepto un par de jovencitas, pero los demás somos así como prehistóricos, ¿no? Metabeles. 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 Del FBI, de las Fuerzas Básicas del Incendio. Bueno. Entonces, con todos esos motivos, razones y condiciones, pues ya decidí que era momento de dejar la universidad. Pero me han estado buscando últimamente, pues yo creo que para que deje mi testamento o algo así, porque antes de que me vaya me quieren que me incorporen en algunas cosas, por ejemplo en las tres semanas pasadas que inició el trimestre me estaba haciendo cargo de un grupo de tronco interdivisional porque no pide docente y la universidad no responde a lo que debiera ser el compromiso principal de la universidad y entonces ahí está mamá Marisa que no puede dejar a los pollitos pero eso no se va a decir entonces cuando José Luis me llama y me habla de este seminario del proyecto de investigación que están echando a andar y me pide que hablen con ustedes sobre el sistema modular yo digo pero pues ¿cuál? ¿cuál será el sistema modular? y entonces le conté lloré ahí sobre su hombro amargamente le conté todas mis tribulaciones le conté como veo en este momento la situación y le digo a ver ¿quieres que vaya a hablar de todas estas cosas horrendas? pues voy pero bueno le voy a tratar de dar un giro menos horrendo ¿no? a la zona y entonces le propuse a José Luis hablar charlar entre nosotras nosotros sobre algo que para mí sigue siendo lo más importante en la universidad que es la docencia y la manera como organizamos planeamos y operamos la docencia bueno entonces por eso le pusimos a la charla ese título ¿no? la guía modular en la operación de la docencia la guía modular bueno pues todos conocemos lo que son las guías modulares no hay alguna guía modular prehistórica por cierto pero es la de el módulo conocimiento y sociedad pero les voy a hablar de otras más bonitas que es lo que estaba haciendo últimamente a ver ¿cómo le hago aquí? no pasa abajo ¿de dónde? más bien a un lado a ver un momento que se resuelva el problema es un pederito ¿verdad? esto es un pederito sería así pero miren ¿cierto? 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 bueno bueno a ver bueno no funciona esto pero voy a hablar todo como ¿cuál es la vista de pantalla completa? sí es la vista de pantalla ¿cómo está la vista de pantalla? que es la maricela ahí ya llego ahora sí ahora sí que nunca me había pasado ¿ya? nada más bueno ahí les va bueno entonces ahí está la invitación que amablemente me hace José Luis y entonces pues les contaba yo que esa pregunta que me surge cuando me proponen la red del sistema modular es la que nos hacemos cotidianamente ¿no? el demonio es el sistema modular y entonces pensé iniciar con esta recordando esta vuelta no era vuelta era paro largo que tuvimos por parte de nuestros estudiantes hace pues ya seis años ¿no? si lo recordamos ese paro largo en donde los jóvenes presentaron a la universidad un pliego petitorio que se sustentaba en estas quejas en estas quejas tan válidas ¿no? tenemos un desconocimiento generalizado del sistema modular dicen los jóvenes ni estudiantes ni docentes ni nadie sabe qué es el sistema modular hay poca o nula formación pedagógica de los académicos y por lo tanto o aunado a esto hay diferentes métodos de enseñanza entre los módulos y entre los docentes cada quien va a su aire y hace lo que se le ocurre lo que puede lo que sabe de mejor o peor manera hay una idea generalizada de que el sistema modular se reduciría a la participación en clase de los estudiantes y que entonces el sistema modular sería casi como un método tradicional de transmisión de conocimientos pero realizado para los estudiantes ahí se utilizaban las quejas de los jóvenes hola y quienes llegaron no se han perdido de nada estamos iniciando con esta pregunta y recordando lo que nos reclamaban nuestras estudiantes y nuestros estudiantes ya desde hace un buen rato que lo han reclamado siempre pero en ese momento lo hicieron de manera muy muy seria hoy y ahora la flechita la flechita del lado izquierdo del lado izquierdo y entonces en ese momento bueno en ese momento el consejo académico de la unidad hace una comisión ya saben siempre hacemos comisiones una comisión donde obviamente participaban autoridades consejeros académicos consejeros estudiantes y asesores y entonces los asesores estábamos tratando de asesorar pero no de manera de avanzar entonces el consejo decidió cambiarnos la función a los asesores y nos convirtieron en grupo de trabajo y nos encerraron en un hotel muy bonito con la vaca creo para que pudiéramos trabajar y entonces se publicó este documento que ustedes deben de conocer yo creo porque está publicado en la página principal de la universidad que tiene un nombre bien bonito que dice hacia la revitalización del sistema modular de la UAM sechimilco una propuesta para integrar actualizar y hacer sus bases conceptuales el título es bonito el alcance del documento no da para tanto de hecho yo propuse varias veces que le pusiéramos abajo documento de trabajo porque me parece que lo que logramos hacer pues si en algunas cosas fue un avance o una recapitulación pero nos quedaron muchas cosas fuera del pintero por ejemplo por ejemplo no tocamos el tema de la incorporación de la tecnología educativa que vaya si lo hubiéramos hecho en ese momento pues a lo mejor la pandemia y el confinamiento no nos hubiera sorprendido tanto no tocamos el tema del humanismo de la importancia de la formación humanista en nuestros jóvenes y a mí me parece que hablar hoy de educación sin tomar en cuenta el humanismo pues queda siempre un buen ojo pero bueno más o menos hicimos cada vez que aprieta un botoncito regresa a la primera bueno entonces miren ese documento tiene dos grandes apartados el primer apartado se llama conceptos rectores del sistema modular y ahí se habla del vénculo de universidad sociedad de el objeto de transformación del problema por supuesto de la interdisciplina de la investigación formativa y del pensamiento crítico bueno aquí yo tengo algunas un par de comentarios creo que este apartado sobre el enfoque interdisciplinario es uno de los asientos del documento porque nos presenta la enorme diferencia que tiene hablar de interdisciplina y de investigación científica como investigación o como creación de conocimiento como la actividad que hacen los científicos y la interdisciplina y la investigación como herramienta didáctica que son que es como nosotros la queremos aprovechar utilizar y creo que vale la pena ese apartado también vale la pena el último apartado el del pensamiento crítico que es un apartado breve pero interesante porque siempre hemos hablado de que nos interesa mucho que nuestros alumnos desarrolla el pensamiento crítico pero nunca deslizamos y lo caracterizamos y ahí sí será una interesante caracterización del pensamiento crítico bueno pero el apartado del objeto de transformación y el problema eje recupera cita textualmente así textualmente lo que publicamos sobre todo en la división de CBS en 1980 y 1982 o sea 40 años después no hemos logrado un avance conceptual claro sólido sobre lo que nombramos como los dos principales conceptos de nuestro modelo educativo entonces pues eso sí es grave eso sí es grave el talón de aquí y ahora les voy a decidir adelante más o menos cómo lo han podido sortear últimamente bueno y la otra parte no puede sacar una foto más grande yo soy una alfabetta tecnológica entonces me van a perdonar por favor las broncas ni siquiera se puede ver bien fíjense pero bueno esta es la segunda parte del del a ver joven ¿lo puede seguir? sí como el de la ¿cómo el de la allí? ahí en el más ahí en el más la segunda parte de gracias del documento es sobre los principios pedagógicos del sistema modular y ahí se desarrolla el tema de las miradas constructivistas sobre el aprendizaje el concepto de aprendizaje en colaboración que no aprendizaje grupal hace casa el tema de la evaluación y la acreditación del aprendizaje y el diseño de tareas de aprendizaje como función principal de nosotros bueno esa segunda parte a mí me gusta más que la primera pero bueno ok entonces ya no no tengo que hacer tan grandote el menos ahora ponemos menos ahí está entonces con todas estas broncas que vivimos cotidianamente en esta universidad como cuáles las condiciones adversas para la docencia pero también nuestro desinterés hacia la docencia pero también la falta de compromiso y de respuesta de la institución a los estudiantes y a los docentes pero también nuestra zona de confort de la que ya no queremos salir pero también la responsabilidad que sí seguimos teniendo frente a los jóvenes con todo ese conjunto complejo y contradictorio de situaciones yo desde hace un buen tiempo y aquí hay algunos que me conocen y ya saben qué es eso me he centrado en el asunto de la operación de la docencia porque en definitiva lo que hagamos nosotros en el aula con nuestros jóvenes estudiantes pues sigue siendo un espacio inalienable sigue siendo el lugar en donde concretamos lo que finalmente la UAM le está ofreciendo a las jóvenes generaciones y considero yo que la guía modular podemos considerarla y podemos manejarla como un dispositivo cardinal para apoyar la operación de la docencia por eso quiero hablar de la guía modular de la elaboración y el uso de la guía modular bueno para eso quiero hacer y dar un par de palabras sobre sobre el campo curricular porque si estamos hablando de la guía modular estamos hablando de el nivel un nivel de concreción de los programas de estudio o sea estamos hablando del ámbito curricular entonces rápidamente menciono un par de formas o de ideas para entender lo que es el currículo por un lado mi querida amiga Alicia de Alba que a lo mejor muchos de ustedes han leído o han escuchado ella desde hace un buen rato nos dice que un currículo es una síntesis de elementos culturales o sea conocimientos valores creencias hábitos etcétera que conforman una propuesta político educativa no sé por qué no se ve todo ahí va un poquito hay que faltar en menos ahí va es una propuesta político educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses pueden ser y de hecho son diversos y contradictorios algunos tienden a ser dominantes o hegemónicos y otros a oponerse a resistirse a tal dominación o hegemonía por ello cuando se arriba a una propuesta curricular esta siempre será el resultado de mecanismos de negociación en el mejor de los casos o de imposición social en relación con los distintos actores implicados cualquier semejanza a lo que nos sucede cotidianamente es mera coincidencia ¿verdad? no nos suena esto para nada ¿verdad? bueno y también aquí a ver le voy a hacer un poquito menos el currículo esta idea la publicamos también hace algún tiempo Manuel Oton y yo que dice el currículo de la educación superior se refiere a una construcción una propuesta y una práctica social para la formación de las nuevas generaciones de profesionales a partir de una posición acerca del hombre de la sociedad del conocimiento de la educación de la enseñanza y el aprendizaje a pesar de que no siempre sean claros ni explícitos esos famosos supuestos antropológicos filosóficos pedagógicos etc. ¿no? pero ahí están en el currículo se expresa el resultado de los procesos de negociación consenso o imposición de diferentes grupos sociales cuyas necesidades e intereses no siempre coincidentes se relacionan con la formación de los estudiantes y se manifiestan tanto en la selección y el ordenamiento de los contenidos curriculares como en la propuesta pedagógica y didáctica para conducir el proceso de enseñanza aprendizaje y en la orientación que se da a la formación de profesionales bueno luego si les interesa la bibliografía pues se les paso en definitiva una propuesta curricular es un puente es el puente que expresa una promesa de formación que la institución educativa ofrece a a la sociedad y específicamente a los jóvenes que llegan a la universidad para dar respuesta a las demandas las necesidades los anhelos del contexto social en el que se encuentra y esto es muy importante es una promesa de formación estamos ofreciendo algo si no lo cumplimos pues eso es un fraude bueno para no repetir lo que siempre hemos dicho sabemos rápidamente subrayamos los rasgos que consideramos más significativos de la propuesta curricular modular el currículo como un vínculo entre la universidad y la sociedad un esfuerzo por integrar las funciones de investigación docencia y servicio cosa que se nos ha olvidado sobre todo el servicio que ya brilla por su ausencia la ruptura de la organización por disciplinas la estructura de los módulos en torno al objeto de transformación aunque nadie dice lo que es eso el diseño curricular como una actividad colectiva que busca la multidisciplinariedad y que sitúa a la investigación formativa y al trabajo grupal colaborativo como componentes centrales de la educación universitaria esto si para mi sigue siendo importante relevante como decíamos vigente pertinente relevante todo eso eso pero estos dos últimos para mí sí son muy importantes bueno idealmente la construcción del currículum sobre todo en esta universidad en donde nos nos madoneamos de el trabajo colectivo y la construcción del currículum debiera realizarse a través de procesos deliberativos esto de la deliberación es tan bonito tan bonito pero no se nos da mucho procesos deliberativos de selección distribución organización y generación de acuerdos donde muchas veces se pone en manifiesto un pensamiento crítico y creativo no criticó ni obstaculizador ante los diversos desafíos sin dejar de reconocer las luchas de poder la reproducción de lo establecido el pragmatismo y la facilidad esta cita de Conchita Barrón me parece que refleja muy bien lo que nos sucede en las universidades cuando los docentes y las docentes tratamos de hacer trabajo colectivo y luego nos quejamos de que nuestros estudiantes no lo hace la propuesta curricular de la que estamos hablando las propuestas curriculares tienen dos espacios dos formas privilegiadas de materializarse que son el plan de estudios y los programas de estudio el plan de estudios es ese proyecto educativo que la institución tiene o ofrece para la formación de los futuros profesionales en algún campo profesional particular en este caso arquitectura podría ser ¿verdad? y los programas de estudio es ¿no? arquitectura diseñadora eso diseñadora todos esos diseñadora se refiere siempre a la arquitectura ¿verdad? muy bien dicho pero aquí a lo mejor yo me confundí porque malentendí yo creo que fundamentalmente el proyecto de investigación estaba dirigido a arquitectura pero no ¿verdad? es a toda la división gracias y a diseño que cubren las cuatro sí a toda la división gracias por la precisión bueno entonces esto también me interesa resaltar los programas de estudio tienen una función principal que es guiar y apoyar la planeación y la operación de las actividades docentes y estudiantes para el logro de los objetivos y del perfil de egreso de cada licenciatura en este caso las cuatro licenciaturas de la licenciatura entonces aquí empezamos a ver la importancia de la guía modular ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? es la siguiente lámina creo ajá porque podemos identificar tres niveles de elaboración de los programas de estudio el que se llama programa sintético que es el que formulamos en el formato oficial de los órganos colegiados de la institución el que se entrega a los órganos colegiados para su aprobación institucional pero que no nos sirve para esa función de guiar y orientar las actividades de docentes y de estudiantes es muy esfuerzo es sintético no tiene esa función su función es más bien pues de de tramitología institucional ¿verdad? para la aprobación oficial pero entonces tenemos el segundo nivel el programa analítico que le llamamos en esta institución la guía modular esa guía modular desarrolla de manera más extensa y fundamental los diferentes elementos del programa sintético y sobre todo en la guía modular podemos ampliar o expresar de mejor manera los contenidos curriculares la estrategia didáctica y las actividades apropiadas para el logro de los objetivos y todavía podemos hablar de un tercer nivel de concreción que es lo que yo llamo el programa operativo no sé si así se llama pero yo así le digo que será la apropiación y la interpretación que cada una y cada uno de nosotros hace trimestre tras trimestre de la guía operativa para operarla con un grupo particular en un espacio y un tiempo particular ya sea en condiciones de pandemia o en congelamiento o en condiciones de posguerda o en condiciones de pospandemia o en condiciones de que acabo de realizar el sabático o en condiciones de que es un grupo de repetidores qué sé yo cada experiencia modular trimestral nos enfrenta a la necesidad de interpretar y de apropiarnos y de adecuar de manera diferente nuestro programa incluso el programa analítico ¿no? pero eso ya cada quien lo hace de manera particular es el segundo nivel el programa analítico guía modular para mí en este momento es la herramienta fundamental con la que yo sigo tratando de trabajar con mis colegas yo acabo de regresar de sabático me organizé muy bien ya saben un sabático para regresar a jubilarme entonces en el sabático en el sabático lo que hice fue trabajar con los grupos académicos de docencia de la licenciatura en biología para hacer la revisión y elaboración de sus guías monulares la idea inicial era hacer la modificación del plan y los programas de estudio pero nuevamente las condiciones adversas en las que estábamos además de la pandemia pues no eran para poder hacer esa tarea tan importante entonces lo que hicimos fue ser más modestos y realistas en nuestras pretensiones y trabajar con los grupos académicos de docencia que quisieran trabajar hacer trabajo curricular y entonces hicimos la guía modular de cuatro módulos que se nos voy a presumir porque de verdad están súper bien bonitos miren es el módulo cuatro que se llama biodiversidad de recursos naturales el módulo seis que se llama plagas y enfermedades de un recurso natural el módulo siete que se llama ciclos biofioquímicos y el módulo nueve que se llama producción secundaria también trabajamos con el módulo de producción primaria pero no terminamos no se pudo imprimir pero les voy a hablar de lo que significa esto como una guía como una herramienta fundamental de apoyo para la docencia alguna pregunta por aquí no, ¿verdad? bueno entonces normal no quería preguntar si dice programa pero podría ver otro nivel de plan plan programa en la les decía yo que el currículo se materializa en el plan de estudios que es la propuesta general y compuesta por una serie de unidades de enseñanza aprendizaje cada una de las cuales tiene su programa y lo ideal cuando nos enfrentamos a a una licenciatura pues es hacer una revisión adecuación o modificación del plan completo empezando por su marco de referencia actualizado el perfil de egreso de la licenciatura la estructura de la licenciatura y entonces sí entrarle a los programas de cada módulo pero si eso no se puede que normalmente no se puede ¿qué hacer? cruzarnos de brazos seguirlos quejando y lamentando no les decía yo que el espacio de la docencia del aula sigue siendo un espacio inalienable entonces nadie nos impide elaborar nuestro programa analítico para la docencia ni siquiera tiene que ser sometido a los órganos colegiados si cada quien hace lo que quiere lo que puede o lo que sabe o lo que se le ocurre en el aula pues hacerlo de una manera justificada sensata o estructurada colegiada entre el grupo de docentes que trabaja ese módulo según yo es mejor pero es mi punto de vista entonces en esta lámina debemos entender que el gran estudios es la licenciatura y los programas de estudios son módulo a módulo y es lo que propones tú en este ejercicio que debes trabajar porque yo llevo varios lustros enfrentándome contra la pared cuando tratamos de hacer modificación de un plan de estudios y conozco varias experiencias en sociales y en biológicas en donde finalmente lo que hacen es una adecuación que acaba siendo como un francisco como parches como collage suena mal bonito pero no no es eso no es así no debe ser así ay Dios a ver uno dos y hasta donde en esta experiencia que nos compartes estos programas si requieren algún tipo de sanción del colectivo de alguna colectiva ahorita les cuento la experiencia como lo hicimos les digo fue mi proyecto de sabático estuve trabajando con estos cinco GAR los GAR son los grupos académicos de docencia así le llamamos en en CDS no sé si en diseño tengan algo parecido pero en definitiva se requiere al grupo de docentes que opera un modelo determinado anda y mira y dice el grupo académico de docencia pero podría decir mafia compuesta maestra donde donde empata pensando en que el plan y programa de estudios tiene cierta legislación o sea que es la misma que sigue la universidad y entonces en teoría yo como alumno debería de recibir esto entonces donde empata cuando hay una propuesta que a lo mejor también de alguna manera pone en tela de juicio o sea porque esto es lo que de alguna manera es más actual precisamente porque estamos hablando de planes de programas y estudios que tienen más de 20 años pero donde empata en el marco legal porque bueno muchas veces nosotros como alumnos digo yo ya no soy alumno pero cuando subí a hacerlo este había un un abismo de cómo aplicar y eso dependía de cada uno de los docentes ¿no? y entonces pero también tiene que ver con información entonces en algún punto era bien complicado pensar y entonces siempre llegaba recurrías a no sé consejero académico consejero divisional no es que tiene que ser con el plan y programa de estudios pero el plan y programa de estudios está completamente obsoleto ¿no? ¿dónde empata en el marco legal este tipo de trabajo? se me hace súper interesante en mi vida ya guau ok si amagara la grabadora sería mejor porque así voy a decir que son muy horrendas pero 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 ay no me atrevo así es pares pero las pienso no es que a ver este trabajo que de verdad es interesante no fue presentado por la coordinación de la carrera de manera no oficial de manera colectiva teníamos la idea de decir miren ya acabamos miren que bonito aquí está nuestro trabajo porque no es mi trabajo es el trabajo de 20 tantos docentes y entonces nuestra idea era hacer un brindis y celebrar pues no se hizo por temor a que las autoridades o la institución pusieran el reto en el cielo ¿por qué? pues precisamente porque no estamos presentando al consejo divisional el programa sintético para su aprobación oficial ¿por qué no lo estamos presentando? porque hay grupos académicos de docencia que decidieron no participar en esto y entonces nada más trabajamos con la el tronco básico profesional de biología está dividido en tres tramos en tres tramos cada uno tiene tres trimestres nada más trabajamos con el primero y el segundo tramo primero ya sabes dan los intocables trompos interdivisional y divisional y luego tres tramos más y el último tramo decidió no participar el colectivo trabajó por su cuenta y entonces como no hay las condiciones para hacer el todo no se dan las condiciones para que hagamos algo en las partes eso es muy absurdo y luego el argumento que se suele dar es que la legislación dice quien sabe y entonces yo digo bueno si en este país se cambia la constitución por quitarme estas bajas como es que el agua no cambiamos la legislación para mejorar la docencia digo yo pero nadie me sabe responder ya ya puedes volver y si ustedes dicen que yo dije eso no me gané aunque lo hayan grabado no pero no era nada ajeno a lo real que hay que hacer es que si es una cosa José Luis que somos bien expertos en la simulación esta forma de trabajo que ensayaron en biológicas no se pudo haber aplicado quizá en el TID ahora que se ha sufrido no hay manera ahí es peor ahí es peor si en el TID llevamos como 10 años tratando de hacer lo que sea y cada vez que se hace un esfuerzo vienen ¿se acuerdan que hace rato les decía que hay juego de poderes y hay en el mejor de los casos consenso y negociación y en el peor imposición y obstáculos cada vez que hay una propuesta se enfrentan 35 mil obstáculos y va para atrás ¿sí? ¿ha sucedido así? ahí ha sucedido sí claro sí por eso me jubilo no lo hagan por favor ya estoy jubilado estoy aquí no pasa nada ¿todavía estás jubilado? sí así voy a estar yo también ex oficio ¿todavía estás jubilado? estoy más jubilado y bien y el mal sí sí más cercano de bien o más cercano bueno entonces estábamos en que generalmente pues nuestras guías las presentamos ¿no? con ahí va su título de qué licenciatura es quién la elabora bueno les voy a contar cómo decidimos organizar estos módulos analíticos extensos tiene tiene este formato ¿qué es el formato? pues que normalmente tiene una guía modular tiene una introducción el objeto de transformación el problema eje los objetivos la estrategia didáctica no y la evaluación y acreditación ¿cuáles son los elementos innovadores voy a decir o les dimos un una vuelta de tuerca por ejemplo este segundo punto el perfil de egreso del módulo a ver le voy a poner el más si se ve ¿verdad? el perfil de egreso en una en un plan de estudios es fundamental va a ser o debiera ser la guía para toda la estructura del plan de estudios bueno como en biología no podíamos meternos con el plan con el perfil de egreso de la carrera por las condiciones que no teníamos entonces decidimos que cada módulo iba a definir su perfil de egreso para tener la misma función de orientar y guiar la selección de contenidos fundamentalmente y creo que sí nos dio resultado para elaborar cada módulo cada programa claro no necesariamente hay una adecuada congruencia entre todos ellos esa es una limitación que si es real no el problema no es es que cada profesor tiene su perfil de egreso ah el de lo que era lo mismo cada docente claro se imagina un arquitecto a su manera y otro por eso inclusive con su ideología su postura de verdad el de lo que implica eso entonces si cada módulo en algún momento tendría su perfil de egreso la verdad es que cada docente y cada docente impone en su grupo en su módulo a puerta cerrada lo que pasa ahí ahí es en donde cobra sentido cobra relevancia el papel del asesor o la asesora curricular que es un personaje que no necesariamente es del campo de conocimiento en el que se está trabajando pero que si maneja el campo curricular y específicamente el modelo educativo modular un pedagogo o un pedagoga yo no soy pedagogo ni pedagoga pero soy soy como milusos soy psicóloga educativa pero desde que me contrataron aquí me pusieron a hacer a trabajar en el sistema modular entonces soy modulóloga y y esto del trabajo colectivo y el trabajo grupal pues me hubiera sido una parte de mi formación y de mi acción entonces si juega un papel importante alguien que pueda ir organizando yo tuve que trabajar con cada uno de estos grupos de manera independiente o sea repetía yo lo mismo cinco o seis veces porque porque los grupos entre sí no no podían trabajar entonces estuve trabajando grupo por grupo cada 15 días me reunía con cada uno de los grupos durante casi un año y fue muy interesante el ir dándonos cuenta de que grupos académicos de docentes que nunca se habían logrado ya no digas ponerle acuerdo comunicar empezaron a comunicarse y a construir acuerdos y a encontrar formas de enriquecimiento de las diferentes visiones maestra una pregunta y más bien planteamiento el proponer un perfil por cada módulo me parece súper interesante porque esto entonces hablaría no de una serieación o sea no paso de cuarto a quinto si incluso podría tomar diferentes módulos en diferentes tiempos precisamente porque cada uno tiene un punto de partida distinto a pesar de ser como la formación completa bueno eso es lo que yo como que entendería y por un punto y por otro lado y entonces me parece súper interesante pero cómo evitar el que de alguna manera el perfil del maestro quepa en un solo módulo y listo o sea no pueda en algún momento como interactuar en otros módulos porque esto de alguna manera también propone pues una hegemonía no o sea porque yo me especializo en el módulo fulanito y tal y no en el módulo es un acto de tal y entonces se pierde la modularidad del mismo sistema propuesto no sé si lo estoy entendiendo bien sí son muy interesantes las preguntas déjame a ver dime nada más quería decirte que en el documento Xochimilco dice que los módulos están basados en conceptos por lo tanto no necesariamente no deben de seguir ninguna la seriación al menos del tronco básico profesional desde cuarto al noveno los que están seriados es uno dos tres divisional interdivisional divisionales y el de concentración que es diez once y doce de acuerdo pero el tronco básico profesional lo dice clarísimo ahora el documento Xochimilco que no no tiene por qué estarse guiado en tanto que estaba en conceptos lo dice y lo dijimos clarísimamente mucho tiempo pero la realidad también nos enfrenta a una situación distinta tal vez en términos epistemológicos podríamos decir sí cada módulo es una unidad independiente y podría forzarse en diferentes órdenes sin embargo no es lo mismo un joven de 19 años que uno de 21 en muchos sentidos y no llevar un módulo cursar un módulo cuando tienes 18 años y acabas casi de entrar a la universidad o ya llevaste tu tronco intervisional o cursar un módulo el mismo módulo pero cuando ya llevaste 8 o 9 módulos de la carrera sí hace una gran diferencia en CBS hemos hecho algunas experiencias por ejemplo en la carrera de POFD había bastante flexibilidad y los docentes sí se colgaban de la lámpara cuando tenían en un grupo estudiantes que llevaban tres trimestres en la universidad y llevaban seis y llevaban once pedagógicamente ya no no es no es funcionar realmente uno dos tres sí uno es de procedimiento sería bueno mejor escuchar toda tu exposición y luego a mí el cambio no no vamos a ver todo y nos vamos a aprender cosas importantes porque igual yo también puedo interactuar y decir cosas pero creo que se desprestaría mucho la entonces bueno no sé si están de acuerdo para que concesen bueno entonces les estaba yo diciendo cuáles habían sido algunas énfasis o innovaciones esta fue construir el perfil de egreso de cada módulo lo cual permite orientar adentro del módulo pero no necesariamente hay una congruencia horizontal esto esto de la estructura y organización del contenido académico también fue interesante porque es presentarles a los estudiantes de entrada como un diagrama de cómo vamos a trabajar no necesariamente las unidades del módulo tienen que ser secuenciales a veces hay algunas unidades que pueden ser transversales otras pueden ser de forma muy diferente y darle un apartado especial a la investigación formativa también resultó ser muy muy interesante ahorita les digo cómo lo hicimos y luego en las unidades temáticas también tenemos alguna innovación que les voy a contar bueno entonces en la introducción de cada módulo dijimos a ver cómo hacer para que la introducción en lugar de ser un paráfito así que nada más diga vamos a ver el módulo sea un pues un un texto de un par de cuartillas tres cuartillas en general son un par de cuartillas que cumpla con estas funciones ofrecer a los estudiantes un elemento de orientación y motivación para el módulo realmente escribir con ese espíritu de motivar y de enamorar a los jóvenes que van a tomar el módulo exponerles de manera muy sintética el contenido y la organización del programa y las relaciones que este módulo tiene con lo que ya vieron y con lo que van a ver después explicar la problemática que se aborda en el módulo destacando su relevancia social científica etcétera brindar información actualizada sobre ese tema sobre esa problemática y mostrar cómo un futuro profesional del diseño de la arquitectura de la biología puede jugar en su futura práctica profesional para atender problemas y condiciones de su campo profesional y también mencionar cuál va a ser la orientación que se le va a dar en ese módulo a esa problemática cuáles van a ser las disciplinas científicas elegidas para formar al egresado el enfoque teórico metodológico hace rato mencionabas que cada docente tiene su propio enfoque por ahí supongamos que sí pero vamos a avisarles a los jóvenes por favor de hecho lo saben los jóvenes no no solamente sí saben que cada quien va a ser pero pero decirle mi enfoque voy a dar ejemplos de 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 enfoque es evolucionista pero el enfoque de otros es ecologista decido bueno hace rato hablábamos ya de esto de el perfil de egreso en general es el punto de partida de una propuesta curricular aquí voy a leer este paraquito dice un perfil de egreso es el conjunto de enunciados formales que guiará y definirá las prioridades de un currículum y todo lo que ello implica los contenidos las formas de enseñanza y aprendizaje los criterios de evaluación los recursos que entran en juego etc para elaborar el perfil de egreso necesitamos priorizar elegir lo más importante y lo más factible en función de nuestra capacidad instalada o de nuestros planes de crecimiento y desarrollo de la institución porque este asunto de la factibilidad también hay que tomarlo en cuenta si no estamos ofreciendo promesas que no se pueden cumplir les voy a leer aquí rápidamente los perfiles de egreso que se diseñaron que se formularon en algunos de los módulos de biología para que vean que están elaborados de diferente manera pero que el común denominador es que pues si estamos diciendo que esperamos de los estudiantes lograr con los estudiantes al egresar del módulo por ejemplo en el de biodiversidad y recursos naturales habrá desarrollado capacidades necesarias para caracterizar a la biodiversidad en un ecosistema determinado con base en el uso de métodos técnicos de la ecología y la taxonomía si ahí estamos haciendo explícito qué disciplinas qué apoyos teóricos y metodológicos van a tener comprenderá los procesos evolutivos que le han dado origen y los factores que influyen en su disciplinación geográfica y podrá explicar miren esto que bonito estamos hablando de la biodiversidad y los recursos naturales podrá explicar cómo las distintas culturas y sociedades han concebido a la biodiversidad desde diversas perspectivas ético-sociales y cómo la han utilizado modificado y en algunos casos conservado o restaurado este último para por el perfil de egreso de ese módulo que es el cuarto módulo es el primero de tranco básico profesional fue súper interesante porque está metiendo esta dimensión esta perspectiva de cómo las culturas las sociedades manejamos usamos vemos entendemos los recursos que nos rodean esto significa que podrá entender que la biodiversidad además de existir en la naturaleza es sujeto de uso mediado por distintas cosmovisiones de las sociedades humanas conocer los procesos evolutivos que le han dado origen y mantienen a la diversidad biológica distinguir los criterios y normas utilizados para la clasificación ahí va la taxonomía comprender los procesos ecológicos que intervienen en la distribución y la abundancia de las especies y analizar bla 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 analizar estrategias de manejo conservación y uso sustentable también este enfoque de la sustentabilidad quedó claramente explícito y aplicar en una investigación formativa a ver ya no puedo quitar esto aplicar en una investigación formativa a ver si mueves para ahí los fundamentos los métodos y las herramientas más utilizadas en la investigación biológica para el análisis de la diversidad por ahí me está faltando algo ah por ejemplo miren los hábitos de la práctica profesional en los que pueden aplicarse los conocimientos construidos en este módulo incluyen bla 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 yo creo que esto el 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 aterrizar al estudiante que se pretende que 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 desarrolle que sea capaz ¿no? para mí no sé aquí el joven nos dirá son motivacionales ¿no? yo leo eso y a mí sí me lo siento bueno ahí les voy a otro ejemplo ahora ya no aparece el el voy oíste a ver aquí está el módulo de plagas y enfermedades ah miren pues ahora se está por ensayo y error aquí está el perfil formulado de una manera bien distinta dice el estudiante que acredita el módulo alcanza una formación teórica metodológica y práctica que le permite desarrollar sus capacidades de reflexión comprensión y análisis de la dinámica profesional y de los procesos evolutivos y alcanzar competencias para evaluar aquí ya se mete la capacidad de evaluación que no es poca cosa en crecimiento de la población y elaborar propuestas sustentables para el manejo de poblaciones naturales y para la prevención monitoreo control y rehabilitación de claras y enfermedades el perfil de quien acredita este módulo se construye a partir de las siguientes dimensiones formativas esto de las dimensiones formativas lo inventamos en la licenciatura en ideología el siglo pasado cuando hicimos un rediseño completo de toda la la licenciatura en el que yo también participé y ahí inventamos realmente y salió bien bonito las dimensiones formativas no se las voy a leer pero quería yo mostrarles una manera en que este grupo de docencia en particular decidió formular el perfil de egreso que es diferente al anterior que vimos a ver otro este también es formulado de una manera diferente este es del módulo producción secundaria y ellos dicen acorde con el compromiso que tiene la UAM con la sociedad el estudiante del módulo producción secundaria se familiariza con diferentes problemáticas nacionales vigentes relevantes y pertinentes para su formación profesional relacionadas con la preservación aprovechamiento y manejo de los productores secundarios y luego ya hablaré de la formación teórica metodológica y práctica de competencias y habilidades que promueve el sistema modular y de la inserción en el mercado laboral entonces si se fijan cada grupo se fue por un camino propio pero al mismo tiempo están cumpliendo esas diferentes funciones que hace rato dije que vale la pena poner en la introducción bueno luego les decía yo que a nivel conceptual el objeto de transformación y el problema eje sigue teniendo en el documento que aprobó el consejo académico en 2019 sigue teniendo textualmente las mismas definiciones de 1980 objeto de transformación enunciado sintético de la situación de la realidad que por sus características de vigencia relevancia y pertinencia ha sido incorporado al proceso de enseñanza aprendizaje para el desarrollo del perfil profesional previamente establecido tomado de arena cerrando y velasco en 1981 y repetido en Isunza Bravo Fernández y demás en 2019 este es el documento del consejo les voy a dejar la presentación para no tener de ser tanto rollo entonces sobre todo en biológicas el objeto de transformación suele ser un enunciado amplio que refiere a una actividad propia de la práctica profesional y que facilita la delimitación del objeto de estudio señalando por ejemplo el campo de conocimiento o el enfoque desde que se ha de acceder al mismo y entonces ah bueno en el caso del problema eje igual son las mismas definiciones de la prehistoria pero lo que estuvimos ah déjenme confesarles no empezamos al hacer esto no empezamos por el objeto de transformación terminamos con la formulación del objeto de transformación pues a mí me parece más mejor y en este cuadrito que también ya lo verán en su momento lo que tratamos de evidenciar es que hay concurrencia entre el objeto de transformación y el problema eje pero no me detengo en eso porque es muy aburrido y entonces me voy a lo que a mí me parece más importante ya les decía desde el principio la operación de la docencia que podemos hacer los simples docentes de a pie para favorecer el aprendizaje de los estudiantes y los jóvenes ¿no? bueno entonces los objetivos educativos los contenidos académicos las estrategias de enseñanza las actividades sugeridas y los mecanismos de evaluación y acreditación orientan de manera privilegiada la operación modular esos son los elementos del programa que más nos apoyan nos ayudan o nos deberían de apoyar para orientar nuestro trabajo en el aula para su selección y formulación es importante considerar los avances metodológicos el barco institucional y la experiencia docente esto también fue muy padre y yo creo que eso Alejandro es lo que permite ir construyendo comunicación entre nosotros el el ir hablando de nuestra experiencia cómo nos ha qué es lo que nos ha funcionado qué es lo que no nos ha funcionado y entonces cuando yo te escucho de repente digo wow Alejandro hace tal cosa que no se me había ocurrido y la la puedo empezar o a practicar o por lo menos a ponerte atención a no descalificarte porque eres Alejandro si se me explicó esa parte de empezar a escucharnos y a valorarnos es bien bonita y muy enriquecedora entonces voy a hablar de eso bueno los objetivos educativos son la guía para planificar el proceso educativo permite tomar las decisiones más importantes sobre los contenidos ahí dicen donde estamos plasmando si queremos lograr el objetivo ABC pues los contenidos tienen que vincularse al logro de los objetivos ABC y las estrategias de enseñanza para lograr los objetivos la función de los objetivos es esa orientar y facilitar las actividades del docente y los estudiantes generalmente o lo conveniente es enunciarlos en términos de lo que se pretende que el estudiante aprenda pero incluyendo su expresión en evidencias académicas tangibles ¿por qué? porque si ponemos objetivos como comprender los procesos del diseño industrial en el desarrollo de la sociedad contemporánea chance que lo comprenda pero ¿cómo lo va a evidenciar? ¿cómo se va a dar el mismo estudiante cuenta y el docente y la docente cómo va a haber una evidencia académica tangible de esa comprensión tan importante? entonces esa parte de la civilización y además eso nos va a servir mucho para distinguir entre la evaluación o un proceso de reflexión amplio y la asignación de calificaciones que tanto angustia a los jóvenes y a los profesores más que tienen el sartén por el mar pues no te crees bueno y esto último en relación con la investigación formativa puede ser muy útil elaborar un objetivo específicamente dirigido a esta importante actividad del modelo de enseñanza modular por ejemplo miren aquí hay unos ejemplos de objetivos generales en el módulo de biodiversidad y recursos naturales el objetivo general es caracterizar y diagnosticar a la biodiversidad y entenderla como fundamento de los recursos naturales bióticos y explicar los factores y variables que inciden en su uso y conservación caracterizar diagnosticar y explicar son evidencias tangibles de que el alumno ha logrado estos aprendizajes en el de las enfermedades de un reforzo natural el objetivo general es analizar los factores que determinan la distribución de las especies y las causas de su variación fenotípica en un contexto evolutivo describir el crecimiento de las poblaciones considerando las interacciones intra e interespecíficas detectar los umbrales de afectación al bienestar humano y proponer estrategias de manejo para muchas poblaciones en el de ciclos biogeoquímicos identificar la función de los ciclos biogeoquímicos a nivel celular y ambiental etc. no voy a leer todo el rollo y en el de de producir secundaria evaluar esta función de evaluación en carreras de CBS como medicina enfermería estomatología biología medicina veterinaria economía es una de las prácticas profesionales más importantes y comunes a todas las carreras e implican un montón de conocimientos conceptuales y metodológicos y técnicos bueno continuo aquí hay dos ejemplos de objetivos específicos que tienen que ver con la investigación formativa en este módulo un objetivo es desarrollar una investigación formativa para caracterizar a la biodiversidad utilizando los conceptos los métodos y las técnicas que permiten su identificación taxonómica así como el reconocimiento de sus patrones ecológicos y de sus distintos valores o en otro módulo utilizando como base el conocimiento de los ciclos biogeoquímicos el alumno diseña y desarrolla un proyecto de investigación formativa para diagnosticar el estado de salud de un ecosistema acuático o terrestre con algún grado de alteración o amenaza y que representa una problemática ecológica fíjense aquí estamos a nivel de diagnosticar no de evaluación porque este módulo está en el plan de estudios en un nivel mucho más bajo es el quinto módulo si no me equivoco el de producción secundaria que ya es como el octavo o noveno entonces la diferencia de capacidades que desarrolla el estudiante al principio a la mitad o al final de su licenciatura pues es es significativo le dedicamos un apartado específico a la estrategia de edad entendiendo como estrategia en general un procedimiento organizado formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida es una guía de acción es flexible hace uso de diversas técnicas y procedimientos didácticos pero ojo no se reduce como en el apartado de nuestro programa sintético a una serie de actividades que realizarán los estudiantes y que muchas veces se convierte en un discurso vacío ¿no? hacer fichas de trabajo discusión grupal no sé qué hacen ustedes pero sí y nosotros aquí si vale la pena que vayan reflexionando a la hora de hacer el trabajo colectivo ¿cuáles son las actividades que realmente me han funcionado para que los estudiantes logren X o Z o quien quieran lograr con ellos y van a ver ahorita les presento los ejemplos que a mí se me hacen bien bonitos de de actividades si le metemos conceptualización seguramente va por ahí pero como eso está muy difícil encerse pero la estrategia didáctica encierra principalmente el para qué de los diversos tipos de actividades ¿para qué demonios les estamos pidiendo a los jóvenes que hagan X o Z la actividad? si no queda claro ese sentido esa posibilidad de darle sentido a lo que les estamos proponiendo hacer difícilmente se va a dar un aprendizaje significativo los estudiantes están muy habilitados para hacer lo que el docente diga aunque no me quede claro por qué eso es lo que me va a dar la calificación entonces esas conductas estereotipadas de docentes y estudiantes pues son difíciles de manejar y de transformar bueno el último conágico este para potenciar el alcance y el éxito de las herramientas fundamentales que ya sabemos que son la investigación formativa y el trabajo grupal colaborativo se propone una estrategia didáctica plural que beneficie el aprendizaje a partir de la realización de actividades de autoaprendizaje aprendizaje interactivo y aprendizaje colaborativo esto también me pareció interesante miren aquí vamos a ver ay ya no la puedo hacer chiquita otra vez miren es que ya no aparece lo que dice pero arriba está el mar y el ver ah esto está arriba perdón les dije que yo era en alfabeto no te preocupes estoy viendo la voz pues es que ya está muy bien dígito no lo quieren no lo quieren no lo quieren bueno entonces miren todo lo que y dice todo este tipo de actividades las hemos solicitado y trabajado con los estudiantes siempre pero ojo que importancia tiene el estudio individual la búsqueda y análisis de información de diversa índole la elaboración de ensayos fichas resúmenes mapas etcétera todas estas son actividades que impulsan el autoaprendizaje y fortalecer en el estudiante su capacidad para el autoaprendizaje es el soporte básico para la actividad académica entonces creo que si le da un matiz distinto el poner la lista esa que siempre ponemos y decir a ver esto del desarrollo de la capacidad de autoaprendizaje va a ser la base o para que estudies tú solita solito o para que interactúes mejor con el docente con el conferenciante con quien sea con tus compañeras y compañeros pero esto es la base del desempeño académico el aprendizaje interactivo se refiere a las actividades en las que hay algún tipo de interacción con otra persona y yo como ejemplo exposiciones del profesor conferencia de un experto realización de una entrevista asistencia a una visita guiada o a un panel etcétera pero con la condición de que haya algún tipo de interacción con la persona que no sea una actividad pasiva y de irse a dormir sino que se convierta en una actividad interactiva y por supuesto la participación de forma colaborativa les decía hace rato no se trata de hacer grupos de trabajo para lo que sea sino voy a leer esta parte la enorme potencialidad de las situaciones cooperativas para mejorar el aprendizaje que en definitiva es una experiencia individual no se actualiza de manera automática por plantear un trabajo en grupo por el contrario se concreta realmente solo en determinadas ocasiones que se refieren a dos dimensiones básicas la igualdad el grado de simetría entre los roles desempeñados por los participantes en la actividad global y la mutualidad grado de conexión profundidad y bidireccionalidad de los intercambios comunicativos entre los participantes y ahí hay una cita una referencia también muy interesante y entonces además de que en el apartado ese que se llama estrategia didáctica hablamos en general de la importancia de estos diferentes tipos de actividades cuando pasamos a las unidades cada unidad del módulo hay un apartado específico de actividades están los objetivos de la unidad y los contenidos de la unidad pero esta parte fue muy interesante es lo que les decía yo hace rato cómo lograr aprovechar la experiencia de los docentes para favorecer el aprendizaje de los estudiantes en la guía modular se sugieren actividades que muestran la creatividad y la experiencia de los docentes que han operado el módulo un montón de veces y esto les ha dado la oportunidad de ensayar y encontrar actividades poderosas para favorecer el aprendizaje de los estudiantes entonces miren aquí por ejemplo hay una unidad de un módulo de planes y enfermedades es la unidad 2 que se llama el genotipo y su relación con la variación fenotípica y estos son los objetivos de la unidad y entonces los docentes fueron diciendo a ver para lograr estos objetivos ¿qué es lo que me ha resultado positivo exitoso por ejemplo que describan las proporciones fenotípicas y fenotípicas esperadas en diversos apareamientos a partir de la elaboración de cuadros de PUNET para diferentes características con herencia mendeliana ¿qué serán los cuadros de PUNET? no idea ¿verdad? pero ellos sí saben y ellos ya han experimentado en los famosos cuadros de PUNET favorece esta posibilidad de de adquirir ese conocimiento calcular la frecuencia del alelo RH2 utilizando el principio de Hardy Weaver puede haber otros principios pero ese es el que les funciona mejor esta penúltima me gusta extraigan el ADN por ejemplo de fresas por ser una especie octoploide con materiales caseros cotidianos aquí me faltó algo para quién sabe qué la diversidad biológica que observamos y explicar los fundamentos de cada acción pero no sé si me explico ¿qué materialmente nos ha funcionado? bueno pues esas son las actividades que vamos a proponer no esas listas vacías a mí esta parte me gustó mucho bueno ya para ir terminando y dar espacio a las preguntas esto de la investigación formativa vale la pena tener muy claro que el propósito no es la generación de nuevos conocimientos a nivel social sino que son procesos integradores de la diversidad de saberes que corresponden a cada una de las profesiones que ofrece la UAM es una actividad multidimensional cuya riqueza estriba en favorecer procesos integradores de contenidos habilidades y actitudes diversas susceptibles de ser enseñados y aprendidos por una combinación de actividades realizadas en diversos espacios aulas laboratorios comunidades etc este apartado de la investigación formativa yo si lo lo valoro en el documento del consejo académico bueno esto ya me lo salto porque es muy tarde ah pero claro en la investigación formativa el docente orienta la realización de las actividades implicadas en el desarrollo de la investigación aquí está toda la larga lista de elementos implicados en lo que hacemos en CBS pero en el caso de diseño en la división de diseño seguramente es distinto sin más no recuerdo en la feria del libro que acaban de tener ustedes me llamó la atención que el tema de la feria era precisamente la investigación en el campo del diseño en certirumbre en el campo del diseño pero pero se hablaba de la investigación bueno a mí me hubiera gustado venir nada más que estaba yo en Chihuahua pero seguramente ahí expusieron o se presentaron experiencias muy interesantes sobre la investigación en el campo del diseño y por último ya con esto termino también distinguir entre evaluación como a ver aquí en síntesis la idea es esta si los docentes y las docentes somos quienes coordinamos y dirigimos el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes somos corresponsables del resultado y si somos corresponsables del resultado pues más vale ir observando el proceso y no esperar al último momento entonces ese proceso de darle seguimiento al proceso es a lo que podemos llamar evaluación formativa pero por otro lado está este requisito institucional de las calificaciones cuyo sustento lo decía yo hace rato se puede apoyar en las evidencias o se debe apoyar en las evidencias académicas tangibles y además no olvidar que el proceso de enseñanza pues está limitado al trimestre lectivo 11 semanas y chan chan se acabó pero el proceso de aprendizaje tiene otro ritmo que se va asentando se va concretando a veces en el mismo trimestre pero a veces en el siguiente trimestre pero a veces cuando acabo la carrera pero a veces ya después ah sí me acuerdo que cuando tomé el módulo con Alejandro ah con razón me decía ¿no? cuando me reconozco gracias entonces si es tan diferente los ritmos y los tiempos de estos dos procesos en la enseñanza y en el aprendizaje pues tenemos que apoyarnos en las famosas evidencias académicas tangibles bueno ya es la última la última lámina creo yo entonces si quieren ahorita les paso estos módulos para que me echen una cogerita como resultado final de esta experiencia que fue mi proyecto de sabático y que fue muy enriquecedor yo estoy terminando ahora sí mi testamento modular que así se llama la guía modular dispositivo cardinal en la operación de la docencia en la UAM y tiene este contenido primero pues los agradecimientos a todos los docentes y los docentes de biología y trabajando conmigo una presentación de por qué es importante trabajar la guía modular en estas condiciones adversas en las que lo que decía en principio pero como la guía modular y el trabajo colectivo para trabajar la guía modular nos puede sacar de alguna manera de muchos atolladeros o de algunos atolladeros unas palabras acerca del campo curricular que fue lo que les presenté la guía modular con sus diferentes apartados y un anexo bastante largo donde doy ejemplos concretos sacados de las diferentes experiencias que tuvimos y pues una amplia bibliografía yo espero que esta universidad se interese por este producto final de mis 42 años de hoy 42 años en esta universidad y pues si eso va a ser lo último que yo haga y ya ya gracias bueno tenemos este 20 minutos para cerrar la sesión este pues podemos hacer una ronda de preguntas y este comentarios rápidos breves si para poder aprovechar este tiempo sobre todo porque nos prestaron esta sala hasta las 2 de la tarde y la calabaza se transforma no sobre todo más bien por el equipo las cámaras y todo pero ya si quitamos todo lo de la transmisión vía zoom y etc micrófonos podemos seguir si quieren hasta la noche pero más bien es la parte técnica la que nos impide grabar todo esto no actualmente nada más imprimimos como 20 ejemplares para los docentes que trabajaron en esto y tenemos el pdf ahí lo van viendo con su compañera o compañera como buenos amigos entonces abrimos la ronda de preguntas comentarios quien había levantado primero compañeras primero las damas y luego primero las damas y luego nuestro amigo que bueno que las dudas que se resolvieron pero quería antes que nada que la cima es un lo que es algo muy interesante yo soy muy de la mano en que se en marco apenas entonces de repente estoy en el ritmo a pero yo tengo desde el 2008 una universidad privada y es sin embargo lo que comentas de este perfil a mi me pareció excelente y si es a nivel y módulo o si es nada más personal yo me llevo esto para mi hacer este análisis de lo que quiero no nada más en temas de conocimientos que adquieran los alumnos sino cómo cómo quiero que se hagan después de pasar por mí me pareció excelente entonces eso me lo llevo y intentaré aplicar por lo pronto y si quería hacer una anotación en cuanto a los temas que como los objetivos y las actividades y todo esto algo que a mí me está basado en la escuela privada es que la libertad de cátedra es no digo que nula pero casi casi yo estoy en el ámbito de la arquitectura espantálica que por un lado evoluciona muy rápido y por otro lado no es muy aceptable en muchos ámbitos entonces muchas veces choco con muchos entonces aquí tengo estoy fascinada porque tengo esa posibilidad de transmitirles a los alumnos algo que en otros lugares no puede porque el programa y la temática me limita mucho y solamente puedo darles algunas ayudas si algunos días en la clase dispartijo y todo pero las actividades los temas y todo están muy muy cerrados entonces es un punto que sí me gustaría resaltar porque es muy importante esa libertad de la chica ok sí hay unos parámetros hay unos lineamientos pero tú tienes que tener esa posibilidad de verles a los alumnos las actualizaciones como decían hace rato y también tu experiencia desde la el despertés que tú tengas entonces era esa la parte de la utilidad y muchísimas gracias sí eso en el serio de que nuestra aula es un espacio inalienable en esta universidad es un privilegio maravilloso bienvenida gracias Gabriel este Gaby no Gabriel Gabriel y luego Gabriel Gabriel y luego Gaby Gabriel y Gabriela gracias muchas gracias por este reanimarnos no desde alborotar el gatineo porque y eso que vejo de no y eso que vejo de que estás en sabático o bien ya estoy ya estoy en jubilación tú has tocado algo muy importante bueno has tocado has tocado cosas muy importantes fundamentalmente la ronda que es para ponernos de acuerdo todos es problema eje objeto de transformación y una cosa que muy pocas veces se toca esquema de acción lo que se encontraba salud como cada quema es esquema de acción y es ahí donde tenemos que tal vez cada quien cada división tenga su particular forma de ver problema eje objeto de transformación y esquema de acción pero tendríamos que estar trabajando en las divisiones sobre qué es el común denominador y aquí comienzan las particularidades porque Villarreal el profeta dijo que el objeto de transformación es este y resulta que para diseño el problema es lo que inicia lo que desata todo y el objeto de transformación es aquel elemento que va a cambiar las cosas que va a transformar las cosas y convierte el problema como una solución eso y en otras en otros ámbitos parece que es a la inversa ¿no? ¿cómo crees? hemos tenido discusiones casi casi de los agujeros de cuello y santinas totalmente entonces sí convendría con el de cuello y esto de a mí para mí fue un descubrimiento un libro de Lacatos donde te dice si quieres investigar algo comienza con el núcleo central y te vas expandiendo hacia la periferia de las colecciones interdisciplinarias y es lo que tendríamos que hacer primero ver en cada división cuál es el núcleo central del diseño porque diseño es diseño arquitectónico diseño industrial diseño gráfico diseño a los asentamientos humanos bueno ahora si vemos planeación territorial diseño al territorio vamos a igual pero ¿qué es lo que tenemos en común el núcleo central y después expandirnos hacia las particularidades y en ese sentido tú lo que nos has mostrado es muy interesante sobre todo esto de hablar de la experiencia docente de qué es lo que me ha funcionado cuál es a lo mejor tenemos nuestro propio esquema de acción para el diseño y para la enseñanza del diseño digamos que este lograr algo que muy pocas veces se ha intentado es eso conversar cómo tú enseñas diseño cómo diseño yo diseño y escucharnos por ahí no recuerdo yo hay un un personaje que en una universidad de Estados Unidos en la facultad de arquitectura tenía un rebajo tremendo se habían peleado todo el mundo con todo el mundo y lo que hizo él fue decir bueno vamos a ponernos todos a enseñarnos a nosotros mismos entonces en un seminario así decían bueno tú tú cómo enseñas el diseño cómo y eso logró que las propias los propios participantes reconocieran la validez de los porque todo está oído me dicen que Gabriel Simón es un hijo sí pero díselo primero ¿no? lo que dice sí sí se les nada más un comentario Gabriel lo dices sería bueno ponernos de acuerdo en el núcleo central en que fue primero el objeto o el problema sí pero mientras nos ponemos de acuerdo porque ya llevamos medio siglo y todavía no avanzamos mucho mientras sí trabajar a nivel de grupitos chiquitos para mejorar la docencia para para favorecer la docencia y enriquecer la docencia para mí es lo que me ha salvado en las últimas décadas en esta universidad aquí por ejemplo con José Carlos o con quien me he trabajado a nivel de talleres de formación de profesores en un tiempo empecé yo a trabajar sobre todo qué hacer en el aula ¿no? directamente qué hacer en el aula pero ahora esto de qué hacer en el diseño de las guías monulares me parece que abarca un poco más que favorece lo que hacemos en el aula esos ponernos de acuerdo más amplios confío y espero que en algún momento esta universidad lo logre pero mientras tanto mi propuesta es trabajar a nivel de la operación la planeación y la operación de la docencia pero voy sí ya vi Alejandro lo mejor por yo tengo varios años en la UAM yo tengo 3 años entonces sea jovencita ¿verdad? No jefa usted simple será joven Yo agradezco mucho la presentación Y que nos hayas presentado Esta parte Se lo expresa con el más Porque nos abren mucho los ojos Yo creo que Es general mi universidad Yo creo que estamos tan enfascados En nuestras cosas Que ya las cosas las hacemos Como rutina O sea ya ni revisamos los módulos Ya sabemos que Módulo 2, módulo 3, módulo 3 Hay que hacer vivienda O hay que hacer tal cosa Y se hace pero yo creo que ya no No analizamos Lo que estamos haciendo Y yo creo que esta Esta guía Bueno esta guía Es un gran apoyo Yo recuerdo Dentro de la plática Yo recordaba Cuando empecé Yo empecé en el tronco divisional Y en el tronco divisional Tengo un poco Esta Angélica Era la coordinadora Nos dio Un programa muy similar a esto Y eso nos ayudaba mucho A los profesores Porque aparte Nivelaban todos los grupos Si era libertad de cátedra Pero al menos teníamos un mínimo Para cubrir Máximo lo que uno quisiera Pero luego se entiende Ese tipo de programas Tratan de cambiarlos Luego los han probado Luego sí No sé Entonces hay un montón de programas Que no sabemos Cuál es el verdadero Pero pues ya que Sigue lo que quiera Entonces Esto a mi me parece Maravilloso Yo creo que Lo deberíamos de rescatar Entre las instituciones Y ponerlo en marcha Y rescato El propio negreso Que me parece muy bien Pero lo que también Otro punto Es la motivación Porque la motivación No nada más Es para hablar uno Sino también Para el profesor Que va a hablar A nosotros Entonces si uno tiene Esa motivación Lo vamos a transmitir Y los chavos Se van a enamorar De sus carreras ¿No? Sí En un mundo diario Gracias Alejandro Y Jorge Tengo un montón De cositos Que estoy anotando Y no sé Si las digo Así de un De coletivo O en una Por una No En ese Como tres minutos Un poquito más Tienes ocho Sí Es este Con respecto A este punto De De la sediación O la no sediación Y creo que Este ¿Cómo se llama? Israel 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 No sé Creo que es muy importante Y ahí viene un poquito La ortodoxia Dentro de De lo que Markel Lo conoce O Chimilco Y después De cómo se Hicieron De las esposas Mencionabas De que A veces Es muy difícil El profesor Al tener Un joven De 19 años O uno de 21 Yo te puedo decir Bueno Mi experiencia Aquí Yo tenía Inclusive Ya Señores 40 y tantos años Jefes de familia Y tenía Chavitos A veces De esos Niños precoces Que llegaban De 18 17 años No sé No les preguntaba Su edad Pero se veían No bien Y Precisamente Con respecto A uno de los puntos Que pusiste En una de las Primeras láminas Donde se ve El autoaprendizaje O sea Que los mismos Algunos A través De la Socialización Y Creo que Es Muy válido O sea No No importa Que haya Esas diferencias De edades Yo digo La diferencia Más grave Es el profesor Y los alumnos Oye Y en unos 70 años Te encuentras Es un chavo Inclusive A veces Hablamos Y vió Así que Tenemos una concepción Del mundo Radicalmente Escalente También Por eso Me jubilo Sí Yo no No lo conozco Por su mundo Exacto Y Por ejemplo Con las tecnologías Yo tengo Un problema Creo que es Un momento común Que Ahorita Un chavo Pues No 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 Sabemos Bueno Este El perfil De egreso De cada Módulo Que de alguna Manera Es el objetivo ¿No? Bueno De alguna Manera Se lo ha dicho En otras Palabras Y Este Y me Pareció Sensacional Digamos Aquí Tus Este Tus Módulos Porque Realmente Están Enfocados Muy En el sistema Modular De que son Conceptos De que cada Módulo Es un concepto Y tiene que ver Con lo primero De la Asiliación 1 Porque un concepto No depende Del otro ¿No? Aquí Este En este Caso Del noveno Que tienes Es producción Secundaria Resulta Que para nosotros Es producción En los espacios Arquitectónicos O sea Tiene De lo Que quedan Los primeros Módulos Los nombres Pues hay Cierta Similitud En una Cargata Diferente Esta Con la Arquitectura Por ejemplo Y que había También En Diseño Industrial En diseño Gráfico Pero con el Tiempo Se han ido Cambiando En fin Este Me interesa Me gustaría saber Una pregunta Muy concreta El término De investigación Formativa Yo lo vi Por primera vez En esta Revitalización Con Javier Soria Que lo expuso Dice No, no Ya no es Investigación Ahora es Investigación Formativa No es que Ya no es Siempre ha sido Sí, investigación Ah, bueno En la universidad Ha terminado La pregunta Sí, ok Sí Está Dentro de Los documentos Que todavía Conservo en mi casa Porque todos Los votos se quedan Aquí Este Se hablaba de Investigación Aquí se aprende Investigando De alguna manera En todas las bases Conceptuales En las diferentes Versiones Hasta la última Se habla De la investigación Como el eje Y la gran diferencia De cómo se aprende Aquí Cómo se debiera De aprender Aquí Cómo se aprende En otros lados En la educación Tradicional Este Y después En las últimas Láminas Ponías Este La investigación Modular Sí me gustaría La formativa La científica Si es que Tiene cabida O la modular ¿No? Y luego Esta Esta situación De De la docencia También ¿No? Porque si De alguna manera Se aprende Aquí O se debería De aprender Investigando Y es Lo que se llama Investigación Formativa Y el docente ¿Qué pasa? Este El trabajo En equipo Bueno Tiene que ver La formación En la cadena Y acá Contenidos Versus Procesos ¿No? Porque si Apareció En muchos casos Esta palabrita Que ha sido Motivo De muchos Jalones De greñas Entre nosotros Bueno Yo no hay Los que decía Es que No hay contenidos Bueno Que si hay materias Pero no debería De haber materias Y obviamente Una materia Historia O teoría Lo que sea Está basada En contenidos A veces Ya si quieres Déjame Sí Porque si no Es Si no Le pido De todo Ok Ok Y si me Tengo En unos minutos Este Nada más Un par de comentarios La investigación No es Propósito De la formación Del nivel De licenciatura De ninguna manera No podemos Pretender Que a nivel De licenciatura Los jóvenes Se formen Como investigadores Ese es Propósito Del nivel De posgrado La maestría Y fundamentalmente Doctoral Lo que sí Siempre Hicimos O se propuso Fue Que los estudiantes Adquirieran Ciertos Procedimientos Sistemáticos Racionales Fundamentados A la manera De lo que hacen Los científicos Para su formación Como licenciados De cualquier carrera Pero El propósito De la investigación Científica Que es la generación De nuevos Conocimientos O soluciones Novedosas A un Dependado Problema Ese no es Propósito De la licenciatura No puede ser Es demasiado Ambicioso Pero sí Que se vayan Familiarizando Y entrenando Y utilizando Esos procedimientos Propios De De la investigación Científica Pero El propósito De la investigación Científica Y la investigación Como herramienta Didáctica Es muy distinto Por eso A la investigación Modular Que siempre le hemos llamado Investigación modular Le ponemos el apellido De formativa No es una investigación Generativa Como la que hacen Los científicos Es una investigación Formativa En la que se reproducen Los procesos De la investigación Para que se formen En este caso Sería investigación Para diseñar Lo que hacen los alumnos Sí Sería investigación Para diseñar Y se formen Y se formen Como diseñadores Gráficos Arquitectónicos Eso es lo que significa Eso es lo que significa El apellido Formativo Y el otro Que quería comentar Es Esta discusión Sobre que si hay contenidos O hay procesos O hay procesos Pues no es En este momento Podemos entrar A esa discusión Pero Contenidos Curriculares En un sentido amplio Son Conocimientos Habilidades Actitudes Procedimientos Etcétera Que incorporamos Al programa Educativo Para que los estudiantes Los adquieran Los desarrollen Los activicen Es un concepto Muy amplio De contenidos Curriculares No estamos hablando De Contenidos Cismáticos Tema Nada más Bueno ¿Alguien pasó? Nuevamente te agradezco Que siempre Das esperanza ¿No? Y sobre todo Algo que a mí Me preocupa Fundamental Que por lo general Todo el mundo Tenemos gran experiencia Porque ahí entramos Y formas parte De las comisiones De revisión Curricular Y formas parte De la adecuación De planes Y programas Y formas parte Pero de pronto Sucede algo Que es inaudito Porque supuestamente Estás aquí Por convencimiento Además de Conveniencia Salarial Porque aquí te permite Hacer una carrera Académica Y vas Obteniendo Trayectoria Que después Se va a beneficiar Con La obtención De becas Estímulos Y ascensos Y ascensos Escalafonarios De términos De administración Tal, tal y tal ¿No? Pero de pronto Entramos en una cuestión Que yo me atrevo A llamar Bastante esquizofrénica Porque Los planteamientos Centrales Del Sistema Popular Que es Colaboración Cooperación Trabajo En equipo Resolver Problemas Relevantes Socialmente Y de pronto Los profesores No tenemos Una gran Disponibilidad A trabajar Colectivamente A valorar El trabajo Del otro Aunque Cotidianamente Evaluamos El trabajo De los alumnos Con qué criterio Puedes evaluar Y en ocasiones Se da La condición De que Muchos profesores Consideran Inferior Al alumno Simplemente Por un hecho Afortunadamente Los alumnos Nacieron después Y nos traen Los prejuicios Que muchas veces Conservamos Y acrecentamos Por la edad Y por la inmadurez Que no te da Siempre El envejecimiento Y entonces Al final Tenemos Yo también Les digo Porque aquí Hacemos Los grandes Oradores Los grandes Declaradores Que hacemos Postulados Para el mármol Hoy Llegué tarde Porque había Una conferencia Sobre el diseño Editorial De alguien Que trabaja En el programa Editorial Y decía Yo no entiendo Porque los diseñadores Ponen un título Donde quieren decir Todo El sentido El contenido El enfoque De su trabajo Entonces Eso nos provoca Serios conflictos Donde Tenemos grandes Postulados Estoy ahorita En la revisión Para la ecuación Del plan de estudios De diseño gráfico Ya están Todos los grandes Postulados Y afortunadamente Siempre hay esperanza Porque tú nos presentas Algo Que abona Sobre un problema Muy fuerte ¿Cómo vamos A operar Los módulos? No Acabamos de pasar Un excelente Evento Sobre investigación Sobre diseño Donde tú dices ¡Wow! Pero después Que ese proceso De investigación Y del diseño No vuelve operativo A una de las cuestiones Y Cuando tú hablas Que el uso Del aula De la acción Del aula En estas Universidades Inalienable Dices ¿Y por qué Se separan tanto? ¿Qué está pasando? Y bueno Pues yo cuando lo veo Por eso Lo primero que te pregunté Es Ya está a la venta No te la robo Porque te quiero Y te estimo mucho Pero Ay Te perseguirías Es casi una situación Y hay una orientación Y la posibilidad De que sí es posible A pesar De Nosotros mismos Yo pertenezco A gráficos Que mucho tiempo Fuimos considerados Los pedallines Las locas Del closet No Todo ¿No? Pero decías Pero sin embargo Nos movemos Porque lo fundamental Y como dijo una vez Un abogado Al que tú De que recurre La condición sacramental Es que Participamos En este proyecto Porque Desarrollamos Un trabajo De capacitación Un preparación Y sí servicio A una comunidad Que tiene Problemas Sociales Y que por eso Estamos aquí Primera condición Segunda condición Que además Que nos dedicamos A la docencia No debemos De perder Nunca La Disponibilidad ¿A qué? A seguir Aprendiendo O a cuestionar Profundamente Nuestra capacidad De aprendizaje Que para muchos La pandemia Fue llevarnos A la orilla Y algunos Todavía se aferran Con las uñas Que dicen No pues Aunque ya no Funciona En el ámbito Profesional La fotografía Tradicional Pues yo sigo Dando fotografía Porque en el plan De estudios No dice digital Dices Nuestro Pero ¿No? Entonces Muchas gracias Por lo que no Largamos Muy bien Gracias Y ya espero Igual que Cuando Requiramos Nada más Digamos Marisa Y Y que Nos permita Comunicar Gracias Muchas gracias Jorge Por las palabras Y a todas Y a todos Por su presencia Por Seguir Comunicándonos Poder Gracias A ti Gracias Un aplauso Gracias Gracias Gracias. Gracias.